La Procuraduría General del Estado de Nuevo León presentó a los cinco detenidos por el ataque al Casino Royal en Monterrey, donde murieron 52 personas. Con chalecos color naranja y con la leyenda de detenido, los sujetos salieron escoltados por agentes de la Agencia Estatal de Investigación. Algunos de los detenidos fueron autores materiales del incendio, en tanto que otros condujeron los vehículos en que se trasladaron para cometer el atentado, así como labores de supervisión y vigilancia de este atroz acto criminal. He sido informado por la Procuraduría General del Estado que estos sujetos tienen presunta relación con diversos actos delictuosos graves, es decir, antecedentes, como son homicidio y secuestro, que han surgido de las investigaciones, de las indagatorias, de los interrogatorios, y que se trata a todas luces de personas sin escrúpulos que ya habían cometido crímenes de alto daño a la sociedad. El Procurador del Estado, Adrián Emilio de la Garza Santos, detalló que habría hasta 12 personas involucradas en los hechos, que ya han sido identificadas y ya están siendo buscadas. Dijo que la acusación que se les imputa es por los delitos legales de homicidio, ya que ellos sabían que podían causar la muerte. Y ellos manifiestan que hay otros cómplices. Aquí vamos a ver otro vehículo que se va a parar, que van a observar que se lleve a cabo la acción que fue ordenada por quienes tripulaban estos vehículos. Como vemos, estos vehículos están parados deteniendo el tráfico, el tráfico sigue fluyendo y estos vehículos están parados viendo que se lleve a cabo las acciones que se estaban ordenando. El Procurador de Justicia reveló algunas de las pruebas como huellas dactilares encontradas en el minicúper que presuntamente habría sido utilizados por el grupo de los Zetas. El subprocurador Cuitláhuac Salinas confirmó como lo dio a conocer en Universal que han solicitado la colaboración de la Policía Internacional para ubicar a los dueños del Casino Royal, pues tras los hechos existe una orden de presentación en su contra. Las líneas de investigación nos han llevado a poder establecer que el dueño del casino se encuentra fuera del país y con base en eso la Procuraduría General de la República ha actuado en el ejercicio de sus facultades, total y absolutamente. Efectivamente en este sentido, como usted es de su conocimiento, Interpol forma parte de la agencia de la Policía Federal Ministerial y en ese entendido el Ministerio Público de la Federación ha hecho acopio de las facultades que tiene. Yo quiero ser muy puntual en este aspecto, el proporcionar mayores datos nos puede llevar a la evasión de las personas que tenemos que buscar.